Esta banda tiene músicos con talento y juventud, dominado con experiencia, carisma y pasión. Pero ¿qué vas a hacer? Tal vez venga otra mujer estagnada, para la suerte de ella estoy enamorado. Así, nunca lo he olvidado. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Para escuchar la descarga de música única y origen. Por un minuto canto, no solo yo vivo. Por un minuto canto, no solo por las ganas, me voy a ir caído. Así como, me paró, me paró mi cuerpo de tiro. Esta noche no lo hará, jamás. ¡La que está de moda! ¡Empacta en cada una de sus presentaciones! ¡La que está de moda, la que está de moda! ¡De aquí se me moda! ¡La que está de moda! ¡Ven! ¡Ooooh! ¡Se va a querer, se va a querer, se va a querer, amigo! ¡Lo bueno está por comenzar! ¡Es hora de dejar en claro quién es yo! ¡Vamos bailando! ¡Al suerte! ¡Es mi espanta! ¡Mujas gozadas! Orgutosamente le invito acá al México para el mundo Un joven que tiene más siempre y nada El joven que tiene el fin de su pino Ahora el pueblo supo de su casa El día de hoy voy a ser un buen corredo No se ha perdido sin su hermano El rey de ser el primo Una tierra escandalosa de ángel de la torre El día de hoy se me nota En tus ojos tenéis la boca ¡Longa tierra escandalosa de ángel de la torre! ¡Tierra escandalosa! ¡Tierra escandalosa! ¡Longa tierra escandalosa! ¡Tierra escandalosa! ¡Longa tierra escandalosa! ¡Longa tierra escandalosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias los workés! ¡Así! Cóve rey! Felicidades a la faena de los mil asados, y nos remueven a todos los ciudades. ¡Aquí es la faena de los mil asados! ¡Los del pie! Ok, ok, buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias, compañeros. ¡Bien, se les sirven hoyos! ¡Tienes cantado, sal! ¡Ariven a todos aquí, si están los piscos de la buena! ¡Y que no se pierdan las condiciones! ¡Aquí es la faena de los mil asados! ¡Aquí es! ¡Avenenle y se les sirve de los dos! ¡Aquí es el pincel! ¡Aquí es la faena de los mil asados! ¡Un coche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!